Hola amigos y amigas, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy he decidido enseñaros a opinar. Porque son tantas las ocasiones en las que la vida nos surge a dar una opinión, que me he dicho, bueno, mis alumnos de español tienen que opinar de diversos modos, no puede ser que siempre digan, no, yo creo esto, yo pienso esto, pues a mí me parece esto... No, no, vamos a opinar pero con propiedad. Así que os he preparado una selección muy interesante, que hará vuestro español también muy interesante. Si tenéis ganas de aprender a opinar, os animo a que os quedéis, y vamos a empezar. Mirad esta frase, aportar una nueva mirada. Yo puedo decir, tu visión del ecologismo aporta una nueva mirada. El artículo que leí sobre política aporta una nueva mirada, quiere decir que es original. Y esta es una manera de opinar, de decir que es original lo que nosotros defendemos, o un artículo, o la visión de algo, o una perspectiva sobre la vida, y podemos decir, con esta frase, que aporta una nueva mirada. Eso que dices aporta una nueva mirada. Es una manera, pues, más original de opinar, que decir, pues yo creo que eso que dices es original. Bueno, pues vamos a decir que es original, pero vamos a decirlo de una manera más culta, de una manera más apropiada, o al menos, yo quiero que vosotros tengáis más vocabulario para expresar esa opinión. Si queréis decir que algo es original, podemos decir que aporta una nueva mirada. Y estamos utilizando un vocabulario avanzado. Un vocabulario, como mínimo, C1. También puede darse la situación en la que nosotros no queramos opinar porque no sabemos todavía del asunto. Ha habido un problema en el trabajo y nos piden una opinión. O están hablando acerca de un compañero de trabajo que es nuevo, o con el que nosotros no tenemos mucha relación, y nos piden una opinión. En ese caso, sería bueno que emplearéis esta expresión, y es que necesito formarme una opinión todavía. Antes de opinar, necesito formarme una opinión. ¿Qué piensas de Raúl, el nuevo empleado que ha llegado esta semana? Pues hombre, he hablado con él dos veces para saludarle, o sea que no sé todavía nada, o no puedo decirte nada. Necesito formarme una opinión, necesito conocerlo un poco más, necesito ver cómo trabaja, necesito un poco de tiempo. Y ese tiempo me va a permitir formarme una opinión, es decir, fundamentar la opinión que pueda tener sobre la persona que me están preguntando, o sobre el asunto que están preguntando, si yo no sé mucho sobre ello. Entonces digo que necesito formarme una opinión. También puede suceder todo lo contrario, es decir, que nosotros tengamos una opinión bien formada sobre un asunto, sobre una persona, sobre una noticia, porque sabemos sobre eso, porque, bueno, hemos estudiado, porque conocemos mucho a esa persona, por los motivos que sean. En ese caso, yo puedo decir, o puedo empezar mi argumentación con para empezar. Lanzo mi primer argumento y luego continúo, ¿vale? Por ejemplo, para empezar no me gusta el título de la noticia. Además, las ideas están un poco desordenadas, el texto está desorganizado, y voy acumulando razones, motivos por los cuales no me gusta el texto que alguien ha escrito, o la noticia que alguien ha escrito. Puedo utilizar para empezar, para ensalzar algo que yo sé, la opinión sobre algo, o para criticarlo, eso es indiferente, ese para empezar no es afín a lo negativo o a lo positivo, lo podemos utilizar en cualquier situación, sea negativa o sea positiva. Pero sí que nos está diciendo, si nosotros argumentamos o opinamos con para empezar, pues estamos diciendo que tenemos muchas razones, ¿vale? Esa es la idea, eso es lo que quiero que captéis. Entonces, si vais a opinar en español sobre algo y tenéis muchos argumentos, podéis empezar con esta expresión, para empezar. Esta frase que os enseño ahora es muy concreta y es, es la gracia que tiene. Hay veces que personas, amigos, conocidos, familiares, compañeros del trabajo, compañeros del instituto, de donde sea, pues argumentan en contra de algo. Si nosotros decimos, bueno, pero es que es la gracia que tiene, lo que estamos haciendo es opinando y estamos diciendo que el argumento, realmente el argumento que la otra persona está defendiendo, pues no tiene sentido, porque es la gracia que tiene, es lo bueno que tiene. Precisamente lo que estás criticando es la gracia que tiene. Por ejemplo, pues es que yo no quiero ir a esa fiesta de disfraces, me parece aburrido, es que no quiero, y además no tengo ningún disfraz. Y la otra persona puede argumentar, bueno, pero es la gracia que tiene. Si vas a una fiesta y en esa fiesta nadie va disfrazado, no hay nada original, no hay nada diferente, pues eso sí que es aburrido, eso sí que es un coñazo. Entonces, estamos diciendo, con esta frase, es la gracia que tiene, es lo bueno. Realmente lo que tú estás criticando es lo bueno, o sea, que tu crítica no me sirve. Y esta es la opinión que yo estoy haciendo. Tu crítica no es válida, no es buena, porque precisamente lo que tú criticas es la gracia que tiene. Es una expresión que usamos los españoles sobre todo cuando estamos hablando, ¿vale? Es más propia del lenguaje hablado que del lenguaje escrito. Si queremos entonces expresar que lo que una persona critica es realmente lo bueno de algo, lo decimos tal que así, es la gracia que tiene. Ahora os voy a enseñar una que precisamente mi padre ha utilizado mucho. Es coloquial, ¿de acuerdo? Es coloquial, es una manera de decir que lo que alguien argumenta, lo que hemos leído, la discusión que estamos teniendo, el diálogo que mantenemos, las ideas que nos transmiten, son estúpidas o no tienen sentido. Y entonces usamos esta expresión, eso son pulmonías de verano. La pulmonía es una enfermedad, sobre todo, que se coge en invierno, porque se debe al frío. Si decimos que algo es una pulmonía de verano, es que no tiene sentido. Mi padre decía siempre, eso son pulmonías. Cuando alguna cosa no le cuadraba, o no le parecía sensata, o le parecía que estaba carente de sentido común, mi padre decía, eso son pulmonías. Bueno, la frase completa, eso son pulmonías de verano. Os voy a poner un ejemplo. Hay gente que piensa, vale, en España, mi madre a veces se lo ha dicho, el otro día fui a comprar el pan, y una señora también lo dijo. Estábamos hablando sobre la lluvia, porque aquí, en mi ciudad no llueve mucho, y este año hay sequía en España, además. Y entonces la señora argumentaba que hay aviones, que hay aviones, que lo que hacen es impedir que llueva. Lanzan gases, lanzan cosas, se mueven entre las nubes, en fin, este es el argumento, este es el mito que algunas personas pues transmiten, creen, y además lo comunican. Esto son pulmonías de verano, no existen aviones que impidan que la lluvia tenga lugar. Es estúpido pensar eso, ¿vale? Es estúpido, pero bueno, a veces se piensa en las cosas porque la gente las dice sin ningún fundamento. Y esto pasa, todos lo sabemos. Este tipo de historias que se dicen, que se expresan, sin ningún fundamento, nosotros podemos decir que son pulmonías de verano. Bueno, como estáis viendo, no sólo se trata de opinar, sino que a veces hay formas, o hay que argumentar o contraargumentar con situaciones distintas, ¿vale? Por eso yo os proveo en esta lección con diferentes formas de interactuar en situaciones en las que tenemos que opinar de distintos modos. Como esta otra que yo os digo ahora. Y es cuando cambiamos de opinión. Hay veces que estamos hablando sobre algo, no estamos muy seguros, y entonces cambiamos de opinión. Y hay una forma de hacerlo en español que es pensándolo bien, pensándolo bien. Y además es muy habitual, sobre todo, el lenguaje oral, cuando hablamos con personas. Bueno, pues pensándolo bien, creo que no. Pensándolo bien, prefiero ir al restaurante japonés. Estamos teniendo una discusión sobre el restaurante al que vamos a ir, y yo he dicho, bueno, pues sí, vamos al italiano. Pero pasado un tiempo, y después de haber escuchado diferentes argumentos, diferentes opiniones de las personas que estamos discutiendo sobre esto, pues cambiamos de opinión. Una manera de decir claramente, de expresar que hemos cambiado de opinión es pensándolo bien, porque estamos diciendo que lo hemos vuelto a pensar, que hemos pensado profundamente, o hemos reflexionado un poco más en profundidad, y ya no nos parece bien la primera opinión o una opinión anterior que nosotros comunicamos. Y decimos pensándolo bien. Pues pensándolo bien, pensándolo bien, me voy a ir a tomar un café contigo. Primero le dije a esa persona que no, y ahora pues he cambiado de opinión, creo que sí tengo tiempo libre, y pensándolo bien, me voy con esa persona a tomar un café. Aprovechando lo que os decía anteriormente de la sequía, que en España hay mucha sequía, bueno, pues una forma de opinar acerca de la sequía, es decir, todo se reduce a, todo se reduce a. Lo que estamos haciendo con esta expresión, o con esta forma de opinar, es diciendo que lo más importante es esto. Pero no estamos diciendo, lo más importante, que es una expresión que podéis utilizar para opinar, pero que está más manida, más trillada, la podéis escuchar más comúnmente. Pero ese todo se reduce a, es menos usada. En cuanto al tema de la sequía, todo se reduce a encontrar otras maneras de hacer el agua potable, por ejemplo. Porque la gente puede dar diferentes opiniones al respecto, pero vosotros creéis que lo principal, la esencia, lo mejor que se puede hacer en esta determinada situación es esto. Y usamos la expresión, todo se reduce. Todo se reduce a encontrar la manera, a la mejor manera de hacer el agua potable. No podemos depender siempre de que pueda llover, de que haya sequía, de que llueva más, de que llueva menos, de que nieve, no, no. Al final yo creo que todo se reduce a encontrar otra manera de hacer el agua potable, es decir, agua que pueda beberse. ¿Vale? Similar, similar, esta es similar, pero no es tan... digamos que ese todo se reduce a, es que hemos pensado mucho sobre esa idea y lo tenemos claro, la que os digo ahora, es similar, pero no hay tanta seguridad, y es todo apunta a que. ¿Vale? Todo apunta a que. Apuntar es señalar, yo ahora mismo señalo con el dedo, apunto, eso es apuntar también. Si todo apunta a que, es que parece que la situación se va a desarrollar de un modo que nosotros creemos que es así. Por ejemplo, este año he estudiado bien poco, no he sacado buenas lotas, he suspendido algunas, algunas asignaturas. Todo apunta a que me va a tocar estudiar este verano, todo apunta a que tendré que ponerme a leer sobre filosofía, sobre historia, sobre inglés, sobre español, sobre las materias que no hayan ido bien. Hay ocasiones en las que alguien está opinando sobre un asunto, pero no lo hace de forma directa, y es demasiado ambigua. ¿Vale? Está sugiriendo, está insinuando, está acusando, y no lo está haciendo de forma directa, o no lo está haciendo de una forma que sea claro para nosotros. En ese caso, utilizamos la expresión, ¿a dónde piensas ir a parar? ¿Vale? Antes de dar una opinión, nosotros tenemos que saber qué es lo que la otra persona argumenta, qué es lo que la otra persona piensa. Así que esta expresión es para ese momento previo, o para esas situaciones en las que realmente no sabemos qué opinar, porque no tenemos claro qué es lo que la otra persona insinúa. Para esas situaciones, esta frase nos viene muy bien, y es, ¿dónde piensas ir a parar? ¿no? ¿Qué estás insinuando? ¿Dónde piensas ir a parar? Una vez que conocemos cuál es la acusación, qué es lo que nos dice la otra persona, en ese caso ya podemos opinar. Pero antes necesitamos saber cuál es su argumento o su insinuación principal. También sucede que en ocasiones pensamos igual que todo el mundo, ¿vale? Pues sí, yo también pienso lo mismo, podríamos decir. Pero una manera más original y creativa de hacerlo es, pues, me adhiero a la opinión general. Si yo me adhiero a la opinión general, es que yo pienso igual que ellos. Todos estamos discutiendo sobre algo, hay diferentes opiniones, pero parece que hay un grupo más amplio que tiene una opinión. Y si yo comparto esa misma opinión, puedo decir que me adhiero a la opinión general, ¿vale? Para esas situaciones en las que vuestra opinión sea la misma que cuatro, cinco, seis, siete personas, que sea la misma que la mayoría de personas que están manteniendo una conversación, una discusión, vosotros podéis decir que os adherís a la opinión principal. Porque adherirse, si no lo sabéis, es un verbo que quiere decir pegar. Si una cosa se pega, y ya no se puede separar, o cuesta separarla, está adherida. Eso también es adherir. Y terminamos con una expresión que lo que quiere decir es que no tengo dudas. No tengo dudas. Tienes razón. Queremos darle la razón a alguien, o queremos... o estamos de acuerdo con el argumento de otra persona. Y entonces decimos, no me cabe duda. No me cabe duda. No me cabe duda de que es así. No me cabe duda de que tienes razón. Si seguimos hablando aquí y no salimos, al final vamos a perder el tren. No me cabe duda de que vamos a perder el tren. Tienes toda la razón. O salimos ya, o perdemos el tren. No me cabe duda. Cuando no tenemos ninguna duda de que lo que dice la otra persona es cierto, tiene razón, pues nosotros expresamos, o lo expresamos diciendo que no nos cabe duda, que estamos completamente seguros de que lo que dice la otra persona es cierto. Perfecto, estudiantes, pues doce maneras diferentes que podemos emplear en situaciones también distintas, para opinar, o que están muy relacionadas, están realmente estrechamente conectadas a la opinión. Es un aspecto de la lengua que es conveniente dominar, porque nos vamos a ver envueltos en muchas discusiones, en diálogos, en debates, en los cuales necesitemos dar nuestra opinión. Así que, bueno, mi misión, por así decirlo, ha sido dotaros de un vocabulario más amplio y de que podáis opinar con distintos matices en las conversaciones que mantengáis en español. Si os ha gustado el vídeo, le das a like, compartís o suscribís, y nos vemos la semana que viene. Que vaya todo bien, cuidaos, chao.